Música Para dar realcia y transceder tal evento invito a las autoridades políticas, educativas, sindicales y civiles que el día de hoy nos honran con su presencia Música 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 A los municipios de libertad y justicia Música A los municipios de libertad y justicia Música 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 El profesor José de Jesús Antonio González Mitre, regidor coordinador de la comisión y viernes Garza, regidor de Camilo de Reynosa Un buen alumno es aquel que se traza un plan Reyes Dayanara con un promedio de 9.8 ¡A la mina! ¡A la mar! ¡A la mina! ¡Juan! ¡A la mina! ¡Juan! 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 ¿Por qué no hablar también del esfuerzo que hacen todos los días para ser alumnos ejemplares? ¿Por qué no pensar que estas generaciones nos darán seguridad en los aspectos laborales y de una ciudad que en este momento es la capital del empleo y posiblemente con ustedes tendremos profesionistas ejemplares? No me queda más que agradecerles a todos y cada uno por el trabajo que han desempeñado, por el esfuerzo de tres años que han cumplido con la ciudadanía y decirles que en cada uno de ustedes tendremos un gran profesionista, porque sabemos que sus padres los han dedicado el tiempo igual que los maestros a buscarles el espacio digno para que sean parte grande de esta ciudad de Reynoso. Aprovechen esta oportunidad que tienen. Denos la satisfacción de ver en cada uno de ustedes una personalidad de este municipio. Denos la oportunidad de presumir de los alumnos y las alumnas que tenemos en Reynosa. Denos el derecho de sentirnos orgullosos de saber que en Reynosa hay capacidad y talento, como muchos ejemplos hemos visto, en estas semanas. Por supuesto que reconozco el trabajo que hace la señora directora todos los días y cada uno de los docentes de esta secundaria. Pero también el entusiasmo que tiene la Escuela Secundaria Técnica 59. Siempre lo han reflejado. Y es este día, para ustedes muy importante, pero para el presidente municipal más. Orgullo de acompañarlos. Me siento con la familia de Reynosa y me siento bien de ver a tantas y tantos jóvenes con un futuro y un presente que sin lugar a dudas nos dará la certeza de que el nombre de Reynosa esté en alto. Muchas felicidades y nuevamente gracias por invitarme. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Tomen decisiones que puedan hacer.